Nuevo vídeo para generar matriz de comunidad, en este caso de la matriz de comunidad de la familia Cantacea de plantas a través de la API de GBIF para la asignatura Biogeografía, segundo semestre de 2022 de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y bueno, en este caso voy a generar la matriz de comunidad, recordando siempre que esta matriz de comunidad que yo genero será utilizada posteriormente en análisis de ecología numérica, así como estoy generando múltiples matrices de comunidad de otros grupos pues igual también estoy haciendo lo mismo para Cantacea, así que bueno, primero que nada de RStudio ya en un vídeo separado explico cómo instalar RStudio, cómo instalar RRStudio, los paquetes necesarios, cómo descargar el repositorio que vas a usar para hacer este mismo procesamiento que estoy haciendo yo, así que bueno, nada, pues no voy a perder tiempo en eso hay un vídeo específico dedicado a eso nada más, el vídeo número 1 de esta lista completa, así que bueno, voy a abrir ese repositorio en mi caso está en la carpeta Downloads y bueno, lo primero que voy a hacer, en otros vídeos lo he hecho más adelante en este lo estoy haciendo de entrada, es dado que el repositorio es este realmente y este es el contenido del repositorio que además lo puedes ver también en GitHub de la misma manera, es decir, este es el repositorio realmente y ese contenido que ves ahí es el mismo que se está desplegando aquí en otro orden, pero es lo mismo y como todo lo que yo voy a hacer normalmente va a estar dentro de la carpeta Practicas y la práctica que voy a desarrollar ahora es aplicar la práctica 2 a Camtasia, si quisieras ver la práctica 2 tejida o sea, debidamente renderizada en formato HTML como está aquí, puedes abrir ese archivo eso es lo que está mostrándose aquí, el directorio de prácticas y yo lo que voy a hacer es que voy a abrir el archivo R Markdown que genera el Markdown que te mostré ahora en GitHub, lo voy a abrir aquí y lo voy a adaptar a a Camtasia, entonces voy a guardar un nuevo archivo, voy a crear una copia para conservar el que ya está y vamos a ver qué pasa, voy a hacer todas las líneas de código, o bueno, no todas, solamente las que son específicamente dedicadas a la generación de la matriz de comunidad, pero que recuerda que tiene muchos pasos entonces bueno, voy a saltarme las líneas de entrada, son líneas que explican qué tienes que hacer en la asignación, etcétera, y verás además que a partir de la línea 88 aparece el primer bloque de código yo los bloques de código los ejecuto seleccionando las líneas y ejecutando con Control Enter sería lo mismo que meterse dentro del bloque de código y ejecutar Run Current Chunk, pero yo prefiero ejecutar línea a línea y seleccionar de hecho las que quiero ejecutar, esto es una de las ventajas de usar por ejemplo una IDE, un entorno de desarrollo integrado, yo podría decirle Run Select Deadlines es exactamente lo mismo a ejecutar Control Enter, si no tuviera yo algún paquete de estos que se cargan con la función library, me aparecería un flag amarillo aquí que me diría, deseas instalar esos paquetes, si te aparece ese flag dale install, ya expliqué esto en el vídeo número 1, así que bueno, puedes ir a ese vídeo si quieres entonces enterarte un poco de cómo resolver ese problema de las dependencias porque paquete que te falte, paquete que vas a tener que instalar además si hubiera en el proceso algún paquete que no estuviera instalado y que yo todavía no tuviera por alguna razón, aquí aparecería un mensaje que diría there is no package called tal entonces tendrías que ir al menú tools comando install packages y escribir ese comando, ese paquete que te falta escribirlo aquí en esa caja y darle install y luego esperar que se instale bien acabo de ejecutar todas esas líneas de código que me da acceso a todos los paquetes y aquí ahora lo que voy a hacer es cambiar poligonacea que es la que tenía en la demostración por acantasea solamente ejecuto estas líneas, son las que me interesa ejecutar y bueno, ya descargó todos los registros del GBIF ahora me va a mostrar que tengo 553 registros de presencia lo cual está bien voy a hacer, bueno, esta línea de código 190-121 lo que hace es básicamente demostrarte cómo descargar un dataset que tú hayas creado previamente y que hayas subido al GBIF lo cual te facilitaría más bien para poder citarlo posteriormente pero vamos, ya te explico ahí en ese párrafo para que lo leas con calma voy a hacer limpieza, a ver qué tal vamos a ver me va a quitar vamos a ver cuántos registros me quita si me quita mucho, pues no vamos a ver dice 17 caían en el mar vamos a ver cuántos caen cerca de instituciones de biodiversidad 29 los quitó y 70 caían en el centroide del país bueno, en total quitó unos ciento tanto vamos a ver qué tal, cómo queda la matriz 437 podría conservarlo como podría bueno, eso ya lo dejo a opción tuya si ya trabajaste esto y estás trabajando en una matriz de comunidad pues nada, sigue adelante con la que tiene no hay problema yo creo que quitarlo no es imprescindible en este caso así que bueno, nada ahora, bueno, nada, pues esto es lo que hace es imprimir una tabla markdown en las dos líneas o sea, la línea, perdón 141 es lo que hace es imprimir una tabla en formato markdown de la lista de especies con en cuántos registros en cuántos registros tiene o sea, cuántos registros tiene dentro de GBIF entonces, bueno, nada pues esta tabla si tú quisieras luego exportarla para poderla usar dentro de tu documento de Word pues bueno, hay un montón de conversores de markdown a Word o a CSV o a Excel en línea pero nada si quieres también puedes copiar esto llevártelo a LibreOfficeCalc y usar decirle pegarlo allá y decirle que el separador es la barra vertical pero también puedes hacer esto decirle ves esto de aquí eso es lo que genera la tabla ok pues bien yo le puedo decir write.csv el objeto que es este perdón uy el objeto que es este bien decirle que lo quiero en un archivo determinado bien el archivo se llamaría registros por ejemplo de presencia o más bien número de registros de presencia de acantasia bien en GBIF para RD por ejemplo nombre larguísimo ¿no? .csv lo puedo exportar como tal y ahora fíjate yo puedo ejecutar esta línea y eso se va a guardar en esta ruta si no especifico un directorio me va a guardar en esta ruta pero yo ahora voy a aprovechar para fijar el directorio de trabajo y le voy a decir que sea el directorio prácticas que es donde tengo ahora mismo la pestaña abierta y le voy a decir set as working directory y me va a fijar el directorio donde me encuentro ahora mismo en esta pestaña me lo va a fijar como directorio de trabajo para R va a ejecutar esta línea de código simplemente y lo que va a hacer es fijar la carpeta prácticas el directorio prácticas de el subdirectorio prácticas del repositorio lo va a fijar como directorio de trabajo de R cuando yo quiera guardar un archivo si no especifico subdirectorio me lo va a guardar en esa ruta y eso es lo que va a hacer ahora estoy guardando un CSV y aquí acaba de guardarse un archivo CSV que lo voy a ver al final que es este lo voy a abrir con el blog de notas por ejemplo más bien con el visor de archivos de texto de R me pone una columna que quizá no me interesa que es la de los nombres de fila en este caso no me interesa si yo no la quisiera yo podría decirle aquí row names false volví a generar el archivo CSV que es este y ahora fíjate se quitó automáticamente la columna de los numeritos que estaban por delante que no eran útiles esto lo puedes ese archivo lo puedes abrir en Excel directamente o en LibreOffice Calc y se va a abrir casi como formato nativo como una tabla y la vas a poder luego copiar y llevarte la Word sin ningún problema y luego también por supuesto si tienes LibreOffice Calc en tu computadora estoy visitando la computadora Wesped esta máquina Windows que tú estás viendo que estoy usando es una máquina Windows virtual pero si copias todo esto y lo intentas pegar en Calc o en Excel te va a preguntar cuál es el delimitador yo le voy a decir que sea una coma y de inmediato identifica las columnas si no le pongo cuál es el delimitador el separador no lo hace bien le digo que es la coma y listo puedo cambiar los nombres de columna quedarme con alguna solamente con las 10 si tienes más control aquí en Excel en LibreOffice Calc pues no hay problema entonces simplemente pues nada pues ya tú eliges lo que pones dentro de Word y aquí tienes un poco más de control es decir en otra palabra garantice el control de tus datos o de tus desplegables en Word de esta manera voy a cerrar este archivo de Calc y vuelvo otra vez a R y también voy a cerrar el CSV y vuelvo al script esta línea de código la 143 lo que haría sería simplemente la 142 antiguamente es decir cuántos nombres únicos hay y nombres supuestamente aceptados pero ya sabemos que hay algunos que probablemente son sinónimos dentro de GBIF todavía no están actualizados muchos nombres probablemente esta línea de código lo que harán será hacer un mapa de la República Dominicana y terminará en plots y un área buffer o sea de República Dominicana y un área buffer de 2 kilómetros y ahora genero las celdas H3 pero a una resolución específica resolución 5 si trabajaste con resolución 5 y ya has trabajado así todos tus análisis no hay problema yo voy a elegir 6 ahora en este caso vamos a ver qué tal 6 esto va a generar el índice espacial basado en H3 si no sabes lo que es H3 te recomiendo que vayas a lo que explico en este párrafo para que entiendas un poco qué significan esos hexágonos etc y luego ya tengo un índice H3 en donde un índice de hexágonos H3 a resolución 6 que son un montón son 2000 y pico pero en cuántos hay registros de acantasia en muy pocos así que bueno nada pues ahora voy a generar el centroide de estos hexágonos y luego posteriormente voy a graficar los hexágonos voy a hacer un mapa de los hexágonos con su centroide esos centroides me sirven para luego poder hacer análisis posteriores ahí está le hice zoom lo estoy visualizando aquí bueno los hexágonos con su centroide bien continúo ahora voy a convertir los registros de presencia de GVIF lo voy a convertir a un objeto espacial mediante las columnas de coordenadas ahí está registro de presencia pero es un registro de presencia ahora espacial y lo puedo entonces cartografiar con esas tres líneas bien distribuidas las acantáceas menos mal muchos registros de presencia hay muchos en esta zona así que bueno curiosamente probablemente un proyecto de identificación un proyecto de ecología bien y por supuesto como siempre los registros extremadamente sesgados de GVIF etcétera ya lo sabemos así que bueno sigo adelante y ahora lo que voy a hacer es intersectar los registros de presencia con los hexágonos por ejemplo fíjate ese registro no es tan hexágono por lo tanto ese registro no tiene sentido analizarlo por lo tanto mejor excluirlo para excluirlo pues con estas líneas se hace me quedo con los registros de presencia depurado hubo una advertencia ahí al principio pero nada no es una advertencia que me vaya a generar ningún problema y ahora cuando grafique ese registro que estaba fuera o los que caían en el área por ejemplo limítrofe o fuera de hexágonos no van a estar bien ahora ves que ese registro ya salió por eso es importante ejecutar esas líneas y ahora finalmente voy a hacer un mapa en GGplot2 con el paquete GGplot2 que me va a facilitar mucho el como visualizar los hexágonos con su rótulo etcétera le di zoom y fíjate que todavía tampoco los hexágonos se ven estoy haciendo esto mucho cada vez que uso la resolución 6 lo cerré para precisamente quitar el texto voy a comentar esa línea lo hice con CTRL-CHIFT-C y eso lo que hace es que va a quitar el texto voy a hacer el mapa otra vez los textos o los rótulos de los hexágonos ya no están lo cual libera mucho espacio y hace que no se empaste tanto puedo hacer que los puntitos sean de tamaño 2 bien y se ve mucho mejor seguramente se ve más y también puedo decir bueno en lugar de que sean green que sean red rojos de relleno y rojos de borde se ve mucho más destacado ok ahora la idea es que siempre estoy haciendo ahora esto con todo prácticamente con todos los registros fíjate que son un tanto translúcidos o sea se ve a través de ello porque tengo un alfa 0.5 entonces bueno voy a generar un objeto con esto registros presencia acantácea ggplot ese objeto lo acabo de generar metí el asignador que es este lo metí con alterno de la izquierda y un guión ya tengo un objeto generado ese objeto que está aquí ese nombre si yo ahora lo ejecuto en consola lo pego aquí y lo ejecuto en consola lo que va a hacer es simplemente desplegar el mapa que acabo de crear ese mapa que está contenido dentro de ese objeto entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente crear un archivo jpg con la función jpeg puedes hacer también funciones para crear png la función se llama png también igual o tif etc y son funciones para en lugar de tú usar el zoom esa función zoom que probablemente no te da mucho control sobre el gráfico pues mejor genera un archivo jpg directamente entonces para eso pues puedes usar la función jpeg de r y decirle ok voy a generar un archivo que se llama voy a hacerle que se llame como el objeto jpg puedes quitarle lo de ggplot por ejemplo también no hace falta dejarlo como quieran eso no importa es un archivo que se va a crear dentro de la carpeta de trabajo que recuerda es esta que aparece aquí width es la anchura del archivo en pixeles 2000 voy a ponerle altura 1500 por ejemplo y luego voy a hacer eso lo que hace es crear un dispositivo nuevo ese dispositivo nuevo es un dispositivo gráfico es como una ventana de plot pero en un archivo jpg entonces voy a soltar ahí dentro lo voy a llenar con este objeto y posteriormente esto es extremadamente importante tengo que cerrar ese dispositivo es como cerrar darle click a cerrar la ventana gráfica entonces tengo que cerrar ese dispositivo gráfico porque si no lo cierro todos los próximos plots que yo cree se van a meter ahí dentro dentro de ese archivo jpg y no vas a ver plots en la ventana de plots porque estoy derivando todos los gráficos lo estoy derivando a ese archivo voy a crearlo fíjate en la pestaña archivos ahora va a aparecer un nuevo archivo jpg y ese archivo jpg ahora contiene ese mismo mapa pero mostrado aquí los puntitos chiquititos la letra chiquita ok bueno quizá el que se veía en zoom era mejor pero no hay problema eso se debe sobre todo a que he usado un número de pixeles muy grande pero si cambio la resolución todo cambia voy a poner una resolución de 200 y ahora ese archivo jpg va a mostrarme con un poco más de tamaño tanto los registros de presencia como los rótulos de las coordenadas etcétera bien sigo ahora puedo generar archivos si voy a generar un nuevo archivo siempre que tú veas stwrite o save personaliza tu archivo en este caso le voy a poner a cantasia como sufijo para no sobreescribir lo que haya ya en el repositorio con ese nombre son archivos geopackage que se pueden abrir en QGIS perfectamente tengo esos dos nuevos archivos de acantasia son geometrías con registros de presencia de acantasia y ahora también voy a guardar esos mismos objetos ese objeto espacial lo voy a guardar con un sufijo acantasia en formato R pero con el sufijo acantasia para no sobreescribir algún objeto algún archivo que se llame igual dentro finalmente voy a generar una matriz de comunidad que es lo más importante ahora esta es la línea de código que genera la matriz de comunidad a partir de los registros de presencia depurado y como ves aquí lo que hago es imprimir un extracto de 10 filas 3 columnas etc un extracto aleatorio finalmente grabo la matriz de comunidad pero con un nombre que sea propio de ella de acantasia así que bueno grabo esta matriz de comunidad control enter y aquí ahora tengo la matriz de comunidad de acantasia para resolución 6 recuerda esto lo que nos está diciendo es en donde aparece cada una de estas especies resolución 6 si quieres trabajar con resolución 5 también podrías hacerlo no hay problema puedes hacerlo perfectamente solamente tendrías que cambiar únicamente el objeto res arriba hay algunos estadísticos aquí que genero la lista de especies si quieres ya sabes ya sabes cómo llevártela a excel y después a word o la puedes copiar de aquí mismo de la consola y con los conversores en línea que hay hay muchos conversores en línea de markdown a excel hay muchos así que bueno puedes buscar algunos número de fila 219 hexágonos tienen registro de presencia estos son generando número de número de especies por hexágono y esto hace una muestra simplemente una tabla de algunos hexágonos y cuántos registros de presencia tienen de de acantácea y este es el número promedio 1.53 número promedio de especies de acantácea por hexágono hay un hexágono que tiene 5 especies el máximo y hay en promedio 2 especies por hexágono el número de especies en total es 64 de toda la matriz de comunidad eso es lo que quiere decir eso y esto es un gráfico de mosaico un gráfico de mosaico en donde te muestra todos los hexágonos y a su vez todas las especies y con el mosaico sombrado en rojo te dice en cuáles hexágonos está cada especie importante que ya como te expliqué puedes usar JPEG la función JPEG para exportar ese gráfico de mosaico a otro lugar a un archivo JPG por ejemplo y también puedes cambiar el tamaño de rótulo en este caso no es que sea muy recomendable porque la verdad es que está todo muy empastado de hecho alcanzó el límite casi lo pone abajo en la consola así que bueno ya está abierta la ventana agrandada por eso no me la abre bien ahora ya a partir de aquí es un párrafo informativo sobre diseños anidados que te había puesto en esa asignación si la recuerdas de practicador así que bueno pero nada bien si ya sabes si has trabajado con resolución 5 o si quieres hacer comparaciones de tu resultado con resolución 5 también lo puedes hacer aquí perfectamente generar la matriz de comunidad para resolución 5 simplemente habría que cambiar res 5 y ejecutar todo otra vez nuevamente conserva el anterior o sea conserva los de distintas resoluciones para que puedas hacer comparaciones si así lo quieres nada más aquí termina este vídeo de generar la matriz de comunidad sobre la acantasia